Hay un lugar que es único en el mundo, donde se funden la alegría, la belleza y la devoción, donde la tradición, la música y la magia dan lugar a la expresión más hermosa de fe, donde el tiempo se detiene y miles de corazones laten al son de las bandas, donde se mezclan los sueños, la fantasía y la realidad, el majestuoso e incomparable carnaval. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, uh, uh! ¡Oye! ¡Chiqui, chiqui! Esto sí se está poniendo bueno. ¡Ahora sí! ¡Adelante con alegría! ¡Comenzamos ya! Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, praude, Mueve la cinturita y gira, Veracruz y esta noche y día, que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, praude, mueve la cinturita y brinca, adelante con la alegría. Ha salido el sol de mañana, la vista puede sentir, ven, asómate a la ventana, mi gente empieza a salir, con el ritmo de la comparsa y un poquito de ron, Ah, se disfruta la vida y se nos olvida el calor, Ah, se disfruta la vida y se disfruta el amor. Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, praude, mueve la cinturita y gira, carnaval, fiesta, noche y día. Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, praude, mueve la cinturita y brinca, adelante con la alegría. Aquí estamos siempre de fiesta, no existe preocupación, bailando, cantando, gozando, se quema el mal humor, la alegría reina en la calle, el árbol es multicolor, muévete y siente el ambiente, que se te olvide el calor, muévete y siente el ambiente, todos al ritmo del sol. Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, praude, mueve la cinturita y gira, ver a cruz fiesta, noche y día. Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, praude, mueve la cinturita y brinca, adelante con la alegría. Esto es Veracruz, el carnaval más alegre del mundo, con máscaras, con fe y risas, mi gente se pude con la brisa, y al baile de sus caderas, las sirenas cantan y bailan sin pena. ¡Vámonos! Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, praude, mueve la cinturita y gira, ver a cruz fiesta, noche y día. Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, praude, mueve la cinturita y brinca, adelante con la alegría. Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, praude, mueve la cinturita y gira, carnaval fiesta, noche y día. Que comience la fiesta, grita, que comience la fiesta, praude, mueve la cinturita y brinca, adelante con la alegría. El hacha ayuntamiento de Nautla, Veracruz, se complace en invitarles a la celebración de las fiestas de la Marina Nautla 2017, del dieciséis de mayo al primero de junio. Enlace Televisivo. Lleva hasta tu televisor. Cultura, historia, lugares, personajes, entretenimiento, educación y diversión. Enlace Televisivo. Ahora estamos más cerca de ti.